Ángel Tantos engaños, tantos traiciones Que han acabado mi corazón Por eso tomo, por eso lloro Estoy solito en las cantinas Estoy solito en las cantinas Yo soy solito Como la luna, como el sol No tengo a nadie que me dé consuelo Cuando yo lloro, cuando yo supo Ay, ay, ay Tantos engaños, tantas mentiras Han acabado mi corazón Por eso tomo, por eso lloro Estoy solito en las cantinas Estoy solito en las cantinas Tantos engaños, tantas mentiras Han acabado mi corazón Tantos traiciones, tantas mentiras Han destrozado mi corazón Tantos engaños, tantas mentiras